Música Me enamoré de los jardines verticales Lo que más me interesó es que se identificaron cosas que se dicen que no son ciertas que están en boca de todo el mundo, de lo que uno lee de los beneficios que tiene y no son tan así Sí, tiene algunos, pero sobre todo el pelo técnico Me apasionó, me apasiona el diseño y me gusta mucho como quedan los jardines Vi cosas maravillosas que han hecho Y bueno, el curso me encantó Muy, muy didáctico, personalizado Muy buen grupo de gente Se creó un lindo clima Y bueno, para los chicos, excelente Me hicieron sentir muy, muy cómoda Muy cómoda, muy suelta Pude hablar, opinar y preguntar Música 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 Música